Buenos días, mi nombre es Chomín Angós, soy el presidente de la Asociación de Padres del Colegio de los Dolces, en el que nos encontramos, y asimismo soy el presidente de la Federación Provincial de Ampas de Alicante, Enric Valor. Recientemente, he leído hace 8 o 10 días, he leído en la prensa, unas declaraciones de la Concejala de Educación del Ayuntamiento de Orihuela, Begoña Cuartero, en el sentido de que no corría ningún peligro, no conlleva ningún peligro el muro sobre el que nos estamos quejando permanentemente los padres. Decía que nos dediquemos mejor a solicitar maestros que se necesitan, en lugar de a meter ruido. El hecho de dedicarnos a buscar maestros no es necesario que nos lo recuerde la Concejala, porque ya lo estamos haciendo, pero sí que quiero mostrar algo que creo que sí que corre peligro. Esta pieza de adorno, que pesa más de 10 kilos, coronaba una balaustrada sobre el muro del que estamos hablando. Esta pieza está en el suelo del patio de los niños de infantil. Si cree la señora Concejala que esto no es un peligro, esto caído de 5 metros de altura, a cualquier niño o a cualquier maestra lo deja allí en el sitio. ¿Cree la Concejala que esto no es un peligro? Pues estoy convencido de que la Concejala se confunde. A nosotros, a los padres, no nos gusta meter ruido. Lo que nos gusta es garantizar la integridad física de los niños. Eso es todo con nuestro aporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!